Bien. Están poniendo unos ladrillos de cemento. Están... son adoquines. Bueno, ahí están los muchachos trabajando. Han adoquinado todo lo que eran los respectivos canteros que estaban llenos de tierra y se ha tomado esta decisión de poder poner este adoquín. Bien. Es en todo alrededor del escenario. Se están haciendo algunos trabajos incluso de pintura. Ahí está la gente que está pintando y se está remodelando después de muchísimos años este lugar. Le hacía falta pintura y le pusieron pintura. Y ojalá dure porque generalmente los jóvenes en su respectivo etapa pintan los corazones, los nombres de sus amigos, de sus amores del momento. Allí están los muchachos trabajando. Seguramente hoy culminan su trabajo. ¿Hoy culminan el trabajo? Hoy sí. Hoy ya damos por finalizado todo lo que ahora. ¿Y después dónde se van? Después al frente de la Shell. ¿Qué van a hacer ahí al frente de la Shell? Canteros. Canteros. ¿Qué le van a poner a los canteros? ¿Plantitas? ¿Plantos? Sí, sí. Todo para... ¿Cómo se llama? Resaltar turismo. Ah, para resaltar turismo. Ahí está. Ahí al frente de la Shell. Ahí están los muchachos trabajando a dos manos. ¿Qué le van a poner a los canteros? Sí, sí.